Para mí también que esté acá. Bonjour a todos. Me llamo Fabio Droguet. Hoy soy muy nervioso para cantar, pero voy a tratar de cantar con todo mi corazón. ¿Qué vienes a cantar hoy? Voy a cantar Elvis Presley. Oye, pero tú tienes un acento como francés. Sí, un acento en París. Mi padre es chileno. Él llegó en Francia hace 30 años. Por la razón política. Fue exiliado a Francia. Y ahí naciste tú. Estoy tratando de vivir en Chile, de mi pasión. Y tu pasión es la música. ¿Puedes cantar una canción? Sí. Bien. Igual tienes tu look a Elvis. Gracias. Eres muy bien parecido. Con permiso a la señora. No hay nada. ¿Y ella es chilena? Sí, es chilena. Ah, entonces ahora por eso sé, porque estás acá. Por eso, por amor. Porque ella fue tirando para la tierra. Por el amor. Claro. Y por la familia. Y por la familia. El escenario de la gente chilena me aporta una oportunidad de tener un trabajo de mi pasión. Bueno, bienvenido. Gracias. Que tengas mucha, mucha, mucha suerte. Muchas gracias. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Nervioso. Nervioso, no se preocupe. Acá lo vamos a tratar bien en este escenario y en este set. Cuéntenos, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Me llamo Fabio. ¿Ya? Tengo 31 años. ¿De dónde eres, Fabio? Yo nací en Francia, pero mi padre es Chile. Yo vivo en Chile ahora. ¿Vives en Chile? Sí. ¿Casado, soltero? Casado. ¿Casado. ¿Hijos? No, todavía no. Muy bien. Cuéntanos, Fabio, ¿qué vienes a presentar esta noche? Voy a cantar una canción de Elvis Presley. ¿Ya? ¿Cuál? Blue Sweat Shoes. Ah, pero linda esa canción. Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo estás viviendo acá en Chile? Hace dos semanas. ¿Dos semanas? Sí. No, pero ¿cómo? Pero yo viví parte de años. ¿Cómo? ¿Viviste años acá a Chile y ahora volviste hace dos semanas? Exacto. Ah, ¿viste? Te leí la mente. Estamos conectados. Estamos aquí. Aquí. Si buple, el escenario es suyo. Tiene dos minutos y bienvenido al casting del talento chileno. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!